Los argentinos históricamente siempre fuimos muy patriotas, por así decirlo. En este caso, por ejemplo, tenemos a Leo Maier, que es un campeón de la Copa Davis, que ha jugado un montón de series y hoy nos sigue acompañando, sigue defendiendo los colores como la primera vez, y eso nos hace fuerte a todos. Creo que acá los jugadores y el cuerpo técnico, cada uno está aportando lo mejor de sí para poder llevarle la victoria a Argentina, y realmente estamos con muchas ganas y todos tirando para adelante para que eso se pueda dar.